Disculpen, creo que se interrumpió el video, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, ¿pueden escucharme? Voy a iniciar la presentación porque en algunos casos creo que no me escuchan muy bien o ha sido interrumpido el video. Bueno, voy a iniciar la charla, el ciclo de charlas por la Semana de la Diversidad Biológica, conociendo las adaptaciones de los peces continentales. Entender qué son las adaptaciones, son diversas estrategias, características peculiares que van a presentar los peces para poder asegurar su supervivencia, para alimentarse, defenderse e incluso conseguir pareja. Estas adaptaciones pueden variar de acuerdo al hábitat en el que se encuentren y también en función que estos van a cumplir en el ecosistema. Estos peces pueden vivir en aguas muy torrentosas, donde hay predominio de rocas, piedras, cantos rodados, en aguas donde las corrientes es escasa o nula, como son las lagunas, los lagos. También ríos con aguas muy turbias, donde hay la presencia de mayor cantidad de alimento o aguas claras, donde la transparencia puede ser parcial o total. Vamos a ver que la mayoría de estos peces continentales van a presentar un órgano anatómico muy peculiar, que es denominado el aparato de Weber, que es la función de las primeras vértebras que van a conectar la vejiga natatoria con el sistema auditivo de los peces. ¿Para qué? Para poder transmitir ondas sonoras, vibraciones de ondas sonoras, hacia el sistema auditivo. Quienes presentan este aparato de Weber es el superorden osteofici, que está conformado por los órdenes de los carasiformes, que son peces pequeños, medianos, donde el cuerpo está totalmente cubierto de escamas, peces del orden de los siguriformes, donde se encuentran aquí las carachamas, los bagres o peces gato. También vamos a ver al orden de los ginotiformes, comúnmente llamados macanas, peces eléctricos o peces cuchillo, por la forma que ellos tienen el cuerpo, ¿no? En cuanto a la locomoción, vamos a ver un órgano importante como es la vejiga natatoria, o también llamada vejiga gaseosa, que le permite adaptarse muy bien a las presiones hidrostáticas. Este órgano se ubica en la parte anterior del cuerpo, por debajo de la columna vertebral y encima del aparato digestivo. Cuando esta vejiga se infla, producto del ingreso de los gases desde la sangre hacia la vejiga, el peso del pez va a disminuir, generando un ascenso vertical hacia la superficie. Y cuando esta vejiga se desinfla, va a aumentar el peso y va a haber un descenso vertical también, ¿no? Entonces, esta vejiga va a permitir el ascenso y descenso vertical de los peces en la columna del barco. Vamos a ver también las aletas, que son muy importantes para mantener el equilibrio y el movimiento de los peces. Hay dos tipos de aletas, las aletas impares, que son las aletas dorsales, la aleta anal, la aleta caudal y las aletas pares, que son las aletas pectorales y pélvicas. Cada una de estas aletas tiene una función. Tanto las aletas dorsales como las aletas anales sirven para guiar al pez en el nado. La aleta caudal sirve como un direccionador. Y si lo asemejamos a un barco, es como si fuese el timón. Las aletas pectorales y las aletas pélvicas funcionan como unos estabilizadores laterales y estructural. Y funcionalmente, actúan como si fuesen las extremidades de los mamíferos. A su vez, la aleta pectoral también va a permitir renovar el agua cuando se dan las épocas reproductivas en las puestas de los huevos. Y también va a permitir remover el sustrato para buscar su alimento. Vamos a ver que muchas de estas aletas pueden estar presentes o ausentes, como es el caso de los peces cuchillos o macanas, donde la aleta dorsal está ausente, al igual que las aletas pélvicas y en muchos casos también la aleta caudal. Acá sí es una aleta caudal, pero muy pequeña. Pero quienes les van a permitir nadar es esta aleta anal muy desarrollada, ¿no? Que le permite dar movimientos ondulatorios. Por lo general, estos peces viven en aguas con una corriente muy lenta o nula. Y en cuanto a las aletas caudales, vamos a ver también diferentes formas. Como son las aletas caudales en forma de media luna o acuó horquillada, vamos a ver que estos pecesitos que tienen estas formas son muy buenos nadadores. Mientras que las formas emarginadas o truncadas tienen un nado, pero es mucho más lento. Pero cuando se sienten amenazados, atacados, el nado va a ser mucho más rápido. Y por último, la forma redondeada, donde estos peces también son de nado lento. En cuanto a la protección, vamos a ver que los peces pueden estar protegidos o cubiertos por escamas en todo el cuerpo, como es propio de los carácidos, de las mojarras, de los cíclidos. O presentar una piel gruesa, como es propia de los bagres, peces gatos, donde la piel también va a estar protegida de una mucosa. Y esa mucosa, aparte de darle protección, también le va a permitir deslizarse muy bien. En los bagres también vamos a ver que presentan unos bigotes. Estos bigotes les sirven también como unos sensores. Vamos a ver una protección en forma de placas, placas óseas o corazas que se encuentran presentes en las carachamas. En cuanto a las placas óseas, también vamos a ver que estos peces pueden tener una hilera de placas, como ven aquí en el turuchuqui, que pertenece a la familia de los florádidos. Pueden presentar dos hileras de placas, como son los coedoras, que son muy apreciadas en los acuarios como peces ornamentales. Los genemas, los calipris y de tres a cuatro hileras de placas óseas, lo podemos ver en las carachamas. En cuanto a la forma del cuerpo, algunos peces van a presentar un cuerpo muy delgado, están comprimidos lateralmente, lo que les da que sus músculos sean muy potentes para que puedan romper la superficie del agua y puedan realizar saltos. Esta característica también viene acompañada de la quilla, que se presenta en la parte ventral, y las aletas pectorales muy desarrolladas. Los peces con cuerpo cilíndrico van a estar adaptados más a aguas más rápidas, aguas torrentosas. Los peces con cuerpo en forma de pisco, por lo general suelen moverse lentamente, viven en aguas más lentas y se encuentran entre las plantas y las raíces. Y muchos de estos peces también presentan estas bandas longitudinales para poder camuflarse. En cuanto al cuerpo de base aplanada, vamos a ver que estos peces están adaptados a vivir en el fondo para hurgar. En cuanto al tipo de boca, vamos a ver una boca superior, que está mirando hacia arriba, que son especies que habitan en la superficie. Y este tipo de boca también les permite capturar insectos o material vegetal que cae en la superficie de sus cuerpos de agua. Vamos a ver peces con boca terminal, tanto la parte inferior como superior están en la misma línea. Son especies que pueden vivir en aguas intermedias dentro de la columna de agua, en las partes intermedias. Y una boca inferior, que son especies que habitan en el fondo. Y por lo general su boca siempre está presente en la parte ventral. En esta última parte vamos a ver una característica peculiar de muchos de estos pecesitos, que son la boca en forma de ventosa o chupón, que le permite adherirse al sustrato, ya sea a las rocas o a los troncos sumergidos. ¿Para qué? Para protegerse de no ser arrastrados por la corriente y también para poder alimentarse, ¿no? Porque ellos se alimentan raspando las algas que están presentes en este sustrato. Dependiendo también el lugar donde ellos se encuentren, vamos a ver que sus ventosas pueden estar muy desarrolladas, ser muy eficientes y otras menos eficientes, ¿no? Como es el caso de las zonas más altas del río, donde hay mayor corriente, tienen que tener una ventosa mucho más eficiente, ¿no? Para poder adherirse. Mientras que las partes medias o bajas, donde las aguas son mucho más calmadas, menos torrentosas, las ventosas están menos desarrolladas. También vamos a ver un tipo de boca, que es la boca protractil, que permite tanto la maxila como la mandíbula proyectarse hacia afuera formando un tubo lateral para poder atrapar a su presa. Aquí vemos que hay un pequeño pececito que ha atrapado este pez hoja. Y a su vez, este tipo de boca permite mantener quieto al pez todo el cuerpo, ¿no? Minimizando así la oportunidad de ser detectado por la presa. También de acuerdo a los hábitos alimenticios que van a presentar los peces, vamos a ver diferentes tipos de dientes. En el caso de los peces herbívoros, vamos a ver que los dientes son molares, molares y formes. Aquí vemos el ejemplo de una gamitana. Ellos suelen alimentarse de frutos o semillas. Entonces, estos dientes les van a permitir machacar, triturar, moler estos frutos o semillas, ¿no? De las cuales se alimentan. Vamos a ver también al grupo de los omnívoros, donde sus dientes son ya multicuspidados, tienen muchas cúspides, porque se alimentan tanto de materia vegetal como animal. Aquí hay el grupo de los carnívoros, donde su diente también es especializado, es en una forma cónica, a veces son muy filudos o presentan pequeñas sierras para poder atrapar a la presa y triturarlo, ¿no? Aquí el ejemplo de los dientes de una piraña. En cuanto a la respiración, la mayoría de los peces respiran a través de las branquias, que son las encargadas de realizar el intercambio vacioso. Pero, ¿qué pasa con estos dos peces, la arawana y el paiche? Entonces, presentan su sistema branquial relativamente atrofiado, lo que dificulta, ¿no?, que haya un suficiente oxígeno para poder compensar toda la masa corporal. Entonces, ¿qué es lo que presentan ellos? Una vejiga natatoria modificada. Esta vejiga natatoria va a presentar numerosas tabéculas que son semejantes a los pulmones, siendo este un órgano respiratorio principal. En el caso de los paiches, los adultos van a salir hacia la superficie para poder captar ese aire atmosférico en intervalos de 10 a 15 minutos y luego se van a sumergir. Por lo general, ellos están en el agua en un periodo de 40 minutos. Luego realizan la subida, ¿no? Pero cuando ellos se sienten amenazados, atacados, este periodo de 40 minutos puede prolongarse. En el caso de los peces más juveniles, esta actividad de subir y bajar hacia la superficie es mucho más frecuente. Vamos a ver también una respiración pulmonar en uno de los peces más punitivos que lleva el nombre común de pez pulmonado. Estos pececitos tienen nados muy lentos, suelen vivir en aguas estancadas, con escasa corriente y abundante vegetación. Estos peces también van a salir hacia la superficie para conseguir el aire atmosférico, ¿no? Y luego se van a sumergir una vez que han acumulado todo el oxígeno necesario para permanecer bajo el agua. Durante las épocas de sequía, van a realizar una posición de hibernación que van a generar unos hoyitos gracias a la cabeza, apoyados de la cabeza y los movimientos ondulatorios del cuerpo van a producir estos hoyos. Luego van a salir y también van a tapar este hoyito que por lo general es un sustrato fangoso, pero van a generar también unos orificios, tres a cuatro orificios para que puedan ingresar el aire, ¿no? Este hoy a su vez va a estar cubierto de una mucosa que le va a permitir proteger la entrada de fango a esta zona y a su vez va a proteger al pez de la deshidratación. Estos peces pueden vivir en estas condiciones durante varios meses. Puede ser de seis a nueve meses. Entonces, su metabolismo lo tienen que reducir al máximo, ¿no? Para poder sobrevivir a estas condiciones. Vamos a ver algunos mecanismos como es el mecanismo de comunicarse entre los peces, ¿no? A través de la emisión de sonidos. Esta emisión de sonidos se puede realizar frotando partes de su cuerpo como pueden ser las aletas, las placas óseas o internamente el movimiento de la columna lateral o también realizando soplidos con la rejiga natatoria. ¿Cuáles son los ejemplos de esta emisión de sonidos? Son los turushukis y los boquichicos. Vamos a ver también mecanismos de defensa que realizan las anguilas eléctricas que son las encargadas de generar electricidad mediante células especializadas denominadas electrocitos. Estos electrocitos se van a encontrar en la parte anterior del pez donde miles de electrocitos van a formar tres órganos eléctricos y cuando ellos se sientan amenazados van a realizar estas fuertes descargas para aturdir o paralizar a su predador. Pero también pueden realizar estas descargas para poder conseguir a sus presos, ¿no? Y poder alimentarse. Los peces eléctricos pequeños de tamaño pequeño u otros peces eléctricos también pueden producir esta corriente pero es mucho más leve ya que la capacidad de descarga es directamente proporcional al tamaño del pez. Vamos a ver otro tipo de mecanismo de defensa como es la presencia de sustancias surcantes o venenos que vamos a encontrarlo en estructuras especializadas como son las espinas de las paletas dorsales o pectorales en este cunchi o en el turushuki también la presencia de estas espinas aserradas como un mecanismo de defensa y en las rayas, en la cola vamos a presentar una espina. Aquí voy a presentar un ejemplo de en las rayas cómo actúan estas sustancias venenosas, ¿no? Esta espina se va a localizar en las colas estas espinas están formadas por unas estructuras cartilaginosas de células sepultoras del eneno ellos por lo general suelen vivir en el fondo y quietos, ¿no? Pero cuando ellos se sienten amenazados una manera de defensa es a través de los movimientos de la cola en forma de látigos cuando realizan estos movimientos en algún momento esta espina va a alcanzar el cuerpo del enemigo y es en este momento donde se va a realizar también la secreción de las toxinas En este caso es un bañista que accidentalmente ha pisado a una raya y entonces muchas veces la acción que tienen estas sustancias venenosas es de vasoconstricción y también un efecto inflamatorio lo que puede generar desde una septicemia hasta una necrosis tisular si es que no es atendido a tiempo Vamos a ver otro mecanismo que es el de inflar el cuerpo Vemos un pez globo que en condiciones normales ellos suelen tener esa forma del cuerpo pero cuando ellos se sienten amenazados o estresados van a inflar el cuerpo llenándolo ya sea de agua o de aire ¿Para qué? Para que no sean atacados porque ya es un pez mucho más voluminoso Haciendo una sección vamos a ver también a un pececito pero de ambientes marinos donde también el efecto es igual en condiciones normales esa es la forma del pez pero cuando se sienten amenazados ellos se inflan y no solamente juntarán sino también proyectarán unas espinas y estas espinas también tienen unas sustancias venenosas Otro mecanismo de defensa es de saltar fuera del agua para poder huir de su quedador como es el caso de los pechitos también podemos ver los corteos donde esta característica que le da para poder realizar esos saltos es la presencia de las guías en la parte central y sus aletas pectorales muy desarrolladas que les van a permitir cortar la superficie del agua los mecanismos de camuflaje o mimetismo lo vamos a observar con las coloraciones de los peces para poder pasar desapercibidos en su entorno como es el caso del pez hoja que tanto la forma como la coloración da la apariencia de que este pez fuese una hoja seca que cae en el río entonces fácilmente pasa desapercibido vamos a ver también las coloraciones que presentan las rayas los lenguados que viven en el sustrato entonces como tienen coloraciones oscuras marrones son también fácilmente desapercibidos otras formas de camuflaje también son las presencias de las bandas bandas longitudinales en el caso del pez ángel como también vive asociados a las plantas a las raíces estas bandas también van a permitir que se pueda camuflar muy bien y aparte la presencia de esas aletas dorsales y anales muy prolongadas hace ver al pez como si fuese mucho más grande vamos a ver también la presencia de manchas u ocelos que da la semejanza de que fuese un ojo entonces esto va a dar que los confundan a los predadores y eviten ser atacados pero la coloración también está asociada con el cortejo hacia las hembras o también para impresionar a los rivales como es la presencia de los machos que tienen una coloración mucho más brillante más vistosa en cuanto a la reproducción vamos a ver que la mayoría de los peces son ovivíparos la fecundación se produce en el agua es una fecundación externa van a depositar sus huevos en un sustrato fijo pueden ser piedras piedras madera y las trías que van a salir de estos huevos van a ser denominados alegrines pero también tenemos una reproducción ovivípara fecundación interna que es el caso de las rayas amazónicas vamos a ver también un caso de dimorfismo sexual donde tanto hembras como machos pueden ser diferenciadas cosa que no ocurre en muchos peces aquí vamos a ver a un cíclido el antinocara salvergi donde los machos van a presentar esta protuberancia esta jiva y las hembras van a estar ausentes podemos ver también otra forma de dimorfismo sexual en cuanto a la coloración los machos van a ser mucho más coloridos sus aletas van a ser mucho más esbeltas más prolongadas mientras que las hembras van a ser más pequeñas colores más oscuros pálidos y las aletas menos desarrolladas vamos a ver también en una especie de carachama que es el género ancestros donde los machos van a presentar unos barbillos unos barbillos carnosos y las hembras van a estar ausentes y vamos a ver por último a la carachama gigante donde también los machos van a presentar estas proyecciones que se denominan odontoides que tienen como que la forma de espinas tanto en la parte de las mejillas como en las aletas pectorales en las hembras pueden estar poco desarrolladas o ausentes también vamos a ver que algunos peces presentan lo que se denomina el cuidado parental donde son los machos los que se van a encargar de cuidar los huevos y donde los van a cuidar en la parte bucal aquí podemos ver en el caso de los cíclidos y de las araguanas en las araguanas ya se ven que estos peces ya están mucho más desarrollados pero aún presentan sus acovitelinos es una manera de proteger a sus huevos porque los peces llegan a producir de cien a miles de huevos pero no todos estos llegan a ser alevines entonces por ello es que realizan este cuidado parental estos peces como las carachamas también van a cuidar a sus huevos y los van a adherir a sustratos rocosos o a troncos o muchas veces también van a acabar hoyitos en un sustrato arcilloso para poder depositar en otros casos estos paquetitos de huevos se van a encontrar en el labio inferior o en la parte del abdomen de muchos de las carachamas de la familia loricaria esto es todo agradecer al departamento de etiología a los profesores y curadores Hernán Ortega y Macidalgo y a los miembros colaboradores tanto truanos como extranjeros que contribuyen en el desarrollo de la etiología al museo de historia natural y a las personas encargadas de poder realizar esta charla muchas gracias ahora pasamos a ver los comentarios voy a revisar los comentarios que tienen chicos o pueden hacer también sus comentarios a ver aquí estamos vamos a ver A ver, vamos a ver los comentarios de los chicos Tienen, aquí dice, que chévere los cíclidos Hola profe, barbillos carnosos, sí Hola Ale, hola Anti Hola Verónica, gracias por escucharme Hola Josué Hola Dani Robin Gracias Susan Martínez Ah ya, el pejerrey Max me dice, háblanos un poco sobre el pejerrey de la costa Bueno, yo trabajé con el pejerrey basilictis emotilus Ellos viven en pozas, la mayoría de los peces que yo encontré habitaban en pozas Tienen una alimentación omnívora Pueden alimentarse de insectos, de pequeños caracoles, pero también de algas La máxima talla que se pudo reportar es de 15 centímetros Y es muy importante cuidarlos, ¿no? Porque son especies nativas de la costa peruana Pero que a su vez están siendo amenazadas por la presencia de la trucha arcoiris Sí, Dani, pueden realizar preguntas Gracias, Samantha Gracias, José Gracias, Katia Josué me pregunta Ah ya, dice La electricidad puede matar a un hombre Dependiendo, como les mencioné, el tamaño del pez Si es un pez muy grande Sí puede llegar a matar, ¿no? Porque los voltajes pueden ser de 600 a 800 voltios Entonces, sí Podría matar a una persona Gracias, Franco Ah ya Max me pregunta ¿Qué adaptaciones debería tener un pez de torrente, como los astroblepus? Como mencioné, la mayoría de los floricáridos presentan una ventosa, ¿no? Su boca manera de ventosa Que le permite adherirse a un sustrato, ¿no? Como son las rocas Y los astroblepus, por lo general, suelen vivir en ambientes muy torrentosos Entonces, esa ventosa tiene que estar muy desarrollada Ser muy eficiente para poder adherirse Aparte, que ellos realizan movimientos en las partes Con las aletas pectorales Para poder subir aguas arriba Esa es una característica peculiar de los astroblepus Gracias, Vilmita Gracias, Vane Alfredo me dice ¿Se adaptaron a la contaminación? ¿Los peces se adaptaron a la contaminación? Bueno Hay algunos peces que son Mucho más tolerantes A la menor cantidad de oxígeno Pero hay otros peces que son más sensibles Entonces, no podemos decir que estos peces se adapten a la contaminación ¿Se tiene conocimiento de adaptaciones de especies amazónicas al cambio climático? Bueno, lo que va a generar es la producción de una mayor temperatura Lo que va a hacer que haya menos oxigenación Hay algunos peces, ¿no? Que pueden tolerar pocas oxigenaciones Pero hay otros peces que no Entonces, depende más de la capacidad de tolerancia que presenten estos peces Gracias, Fran Chantal me pregunta En el caso de los bagres ¿Usted hizo referencia a los bigotes como un medio de protección? No No, 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 no Cuando hablé de los bagres Me refería A las Aquí está La protección es la piel gruesa Pero las barbillas que presentan los bagres Son como un mecanismo sensorial, ¿no? Para